El Cumbia Esta noche voy de Cuma y me quedaré gozando Esta noche yo me llevo a la negra Saramulla Esta noche voy de Cuma y me quedaré gozando Esta noche yo me llevo a la negra Saramulla Ahí viene el negro vaquero afinando su sombrero Y azul negra está en el ruedo y está bailando la cumbia Ahí viene el negro vaquero afinando su sombrero Y azul negra está en el ruedo y está bailando la cumbia Estos son recuerdos de mi Colombia Son los barranquilleros de soledad ¡Vámonos! 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 ¡ivámonos! ¡Vámonos! Esta noche voy de Cuba y me quedaré gozando Esta noche yo me llevo a la negra Sarabulla Esta noche voy de Cuba y me quedaré gozando Esta noche yo me llevo a la negra Sarabulla Ahí viene el negro vaquero afinando su sombrero Y a su negra está en el ruedo y está bailando la cumbia Ahí viene el negro vaquero afinando su sombrero Y a su negra está en el ruedo y está bailando la cumbia Música 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 Música